No debiste haberte la quitado. Mi amor, no quise incomodarte. Nunca quise quitarmela. El Jin me la arrancó. Está bien, tranquila, amor. Ya pasó. Tranquila. Bueno, no la uses si no quieres. Quiero usarla, de verdad, quiero usarla. ¿Estás segura? Déjame ver. Te prometo que te olvidarás de todo. Déjame, te voy a esperar afuera.